Quienes consumen bebidas con alcohol de manera excesiva para aliviar el estrés no logran solucionar los problemas. De hecho, es frecuente que dichos problemas se agraven debido a que el juicio y el control de impulsos están afectados por la depresión del sistema nervioso central. Cuando empiece a sentir el hueco en el estómago o que su corazón se acelera, lleve su atención a las sensaciones y revise qué pensamientos están cruzando por su mente en ese momento. Determine si está en sus manos resolverlo o no. Puede evitar el impulso de excederse en el consumo de alcohol para hacerle frente. Cuando esté experimentando cualquier emoción, dése cuenta de ello. Puede parecer absurdo, pero unos segundos de reconocimiento le dan lugar a la emoción, es decir, validamos su presencia dentro de nosotros. Usar su tiempo libre en actividades que aporten a su desarrollo es siempre una buena opción. Practicar actividades artísticas, hacer ejercicio, aprender a respirar correctamente, asistir a eventos culturales, a la iglesia, entre otros. Su actitud hace la diferencia. Recuerde que el estrés existe para protegernos. Experimentarlo no siempre es negativo. La diferencia está en la frecuencia y la intensidad con la que se experimenta. Cuando sienta que un apoyo profesional puede acompañar un proceso estresante, solicite ayuda y no espere estar mal.